Música Jesús la chanta cruz, das cuenta licole, como la chanta cruz, la maliachichene. Música Jesús la chanta cruz, das cuenta licole, como la chanta cruz, la maliachichene. Música 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 Poco ahora chante a todos, la barra chichele Ahora es con la mancha Tengo el tacacua en Cristo Ya te quita un calcua Tengo el tacacua en Cristo 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!